Cambiamos de tema, se realizará el fin de semana del Patrimonio, este sábado y domingo, uno de los atractivos en la estación central de Afe, desde allí. Nos informa Roberto Riolfo, buenas noches, adelante. Buenas noches Rosario, buenas noches Miguel. Para mí realmente es un placer estar frente a lo que es un edificio emblemático de la Belle Epoque uruguaya, me refiero a principios del siglo XX, y me estoy refiriendo sin duda a la estación central de trenes, la estación general Artigas, aquí en la calle La Paz. Esquina Paraguay, 15 años estuvo cerrada, casi abandonada por un litigio judicial, y hoy está abriendo sus puertas. Si bien es para el Día del Patrimonio, que es mañana sábado 6 y domingo 7, hoy inaugura esta iluminación, que es provisoria, sin duda, que es provisoria porque en realidad todavía el Ministerio de Transporte, que es a quien la justicia le ha dado a esta estación para ver cuál va a ser su futuro, todavía no se sabe bien cuál va a ser el futuro de la estación, pero bueno, esta iluminación es justamente para realzar lo que fue la obra del arquitecto Andreoni allá por principios del siglo XX. Va a tener en el día de mañana, y el domingo, muchísima actividad, sobre todo mucho tango del bueno, y muchísimas visitas guiadas por lugares que incluso, siendo las personas que fueron pasajeros en algún momento, no podían acceder, y sábado y domingo sí van a poder acceder. Pero, también hablando de patrimonio, aprovecho la oportunidad para invitarlos a esta nueva edición, con el lema Patrimonio y Diversidad Cultural, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras ustedes van apreciando con imágenes de Ramiro Silva, yo les voy diciendo que, por supuesto, el Palacio Legislativo estará abierto sábado y domingo de las 11 de la mañana hasta las 17 horas, con muchísima actuación allí adentro. Están los 80 años de los estudios Sondor, allí en la calle Río Branco, 15, 30. Apertura de la muestra, exhibición de vitrolas en funcionamiento, tocadiscos, videos, láser. Yo sé que Miguel Nogueira es muy gustoso de toda esta cosa, y también, entonces, hemos elegido, en forma muy arbitraria, qué cosas poder visitar. Cultura del trabajo, de la industria frigorífica, esto, por supuesto, es en el Cerro, en la calle Grecia, entre Holanda y Ecuador, ver un poco qué fue aquel Montevideo tan pujante, donde muchos inmigrantes venían a trabajar a esas industrias frigoríficas. Coloreando mi muralla, al pie de la muralla, allí en Bartolomé Mitre, 25 de mayo, taller libre de expresión plástica para niños, donde podrán colorear con draipensi, creyó las imágenes de los restos de lo que va quedando de la muralla que otrora tuvo Montevideo. Un recorrido histórico por el polo industrial de Capurro, de la ANCAP, justamente, también para conocer lo que fue ese pasado tan impresionante, el centenario de la Quinta Vaferreira, allí en la calle Vaferreira y Juan José de Arteaga. Ahí va, por supuesto, como cada... Algunos sabos que realizan actividades corales, este sábado y domingo también va a estar el Corlo de Facultad de Arquitectura, y el ensamble Oikos, el domingo, el espacio de arte contemporáneo, donde funcionó por muchos años la cárcel Miguelete. En fin, muchísima cosa, el Museo del Carruaje y del Transporte, allí en Carrasco Norte, en Camino Carrasco y Santa Mónica, mucho. Esto solamente fueron un par de cosas de mil y pico de actividades que hay en todo el país. Si usted vive en Salto, en Paisandú, en Florida, en Pan de Azúcar, en Maldonado, en Rocha, por supuesto, aquí en la capital, tiene mucha actividad para hacer. No solamente a nivel de visitar edificios emblemáticos como este, que está a mis espaldas, que es de la Estación Central y otros tantos, sino poder disfrutar de la actividad de miles de artistas uruguayos, de músicos, de poetas, de actores. Así que, bueno, yo me despido aquí con imágenes del encías de Ramiro Silva de este monumento histórico que es la Estación Central, que veremos entonces qué futuro va a tener, qué actividad le van a asignar, pero que por ahora, por lo menos, está prendida y está habilitada el público para que todos ustedes puedan venir a partir de mañana sábado. Me despido con esta imagen, esta postal de la Belle Epoque Montevideana. Adelante ustedes allí en Estudios. Sin dudas de lo más pintoresco. Sin lugar a dudas, gracias Roberto por la información.